Vamos en este momento a Londres con Juan Solari. Juan, ¿cómo estás? Javier y amigos de TV Azteca, las noticias siguen fluyendo en torno a este nuevo miembro de la familia real inglesa. Apenas ayer reportábamos su nacimiento y todo el mundo se preguntaba cuándo sería presentado al mundo. Hoy, sólo 24 horas después, Kate y William han dejado el hospital y orgullosos han hecho una, por supuesto, muy bien coreografiada y ensayada presentación de su primogénito a los expectantes ojos del mundo entero. La duquesa Catalina lució radiante y la verdad, como si nada hubiese pasado, Guillermo igualmente feliz, ambos sin mostrar grandes muestras de cansancio o desvelo. Antes de que los duques de Cambridge posaran orgullosos como una joven familia feliz en las escalinatas del hospital, los padres de Catalina, Carol y Michael Middleton fueron a conocer a su nuevo nieto y poco después Carlos y Camila harían lo mismo. Las imágenes transmitidas al mundo son el mensaje perfecto de felicidad y armonía y renovación que la realeza quiere mandar al mundo. La sobrevivencia de la monarquía británica en estos tiempos modernos depende de lo que estamos viendo. El príncipe Guillermo por sí mismo colocó la sillita del bebé en el auto, él mismo se puso al volante a la salida, no hubo choferes, no asistentes reales. Esta es la monarquía moderna, este es el nuevo, aún sin nombre recién nacido varón, que algún día después de Carlos y Guillermo puede ser monarca del Reino Unido aquí en este palacio. El palacio de Buckingham en Londres, desde donde me despido. Saludos México. Muy bien Juan, gracias y bueno, ahí tienen ustedes, desde luego ha llamado muchísimo la atención en el mundo y seguirán las noticias alrededor de la familia real británica en los próximos días.